y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warrior sisal y pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo aquí al canal y pues bueno gente ya comenzamos con esto del e3 2018 y pues bueno gente ya fue la conferencia de xbox hace algunas horas perdonen si me tardan en subir este vídeo pero es que realmente son bastantes bastantes juegos los que al menos para mí son muy muy importantes y son grandes anuncios que dio microsoft en su conferencia y pues bueno gente como verán el título anunciaron halo infinite gear software 5 devil my cry 5 etcétera 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 pero vamos a hacer un resumen rapidísimo que al menos yo creo que es lo más importante de esta conferencia de lo que más destaca no bueno comenzamos vamos a ir en orden cronológico de acuerdo a cómo se anunció en la conferencia antes de que se presentara phil spencer anunciaron lo que es halo infinite que vendría siendo la siguiente entrega de halo y que es una secuela directa a halo 5 guardians ya si quieren más al rato les este les haré un vídeo dedicado a halo infinito lo que se sabe todo lo que es que se mostró o sea realmente que fue ese 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 tráiler que se vio en el e3 no porque como que estábamos con dudas al inicio de hecho muchos pensamos que no era halo eran otros juegos así que pues bueno en halo infinite fue anunciado y es la continuación de la historia del jefe maestro y que les va a tener un vídeo dedicado solamente a hablar sobre halo infinite así que espérenlo gente después esto fue obviamente la apertura después tenemos un tráiler y también con un poco de gameplay de shakiro shadow die twice que es el nuevo juego que está haciendo los chicos de front software las personas que hacen o que hicieron los dark souls y sinceramente gente a mí me emocionó bastante este videojuego yo pensé que se iba a presentar en la conferencia de playstation y no gente se como se se presentó aquí en la de xbox no y lo cual me sorprende bastante y se ve bastante bien el juego yo ya lo quiero realmente jugar soy realmente no no soy un fan de ese tipo de videojuegos pero este realmente gente o se ve bastante bastante bien o sea realmente es un gran videojuego y que viene de un estudio que dejó un gran trabajo con este lo que fue dark souls también son los chicos que hicieron el bloodborne que fue para exclusivo de playstation 4 y pues bueno gente vamos a esperar vamos a ver que este que sacan estos chicos y se ve bastante bastante bueno el videojuego después sacaron un tráiler con un poco de gameplay de ori and the wheel of the whips que vende siendo la siguiente entrega de esta franquicia de ori y se ve bastante bien es un es como un plataformas y se ve bastante bien yo jugué la primera entrega completa me la pasé muy buena de verdad tiene este unas mecánicas muy muy interesantes y en este gameplay que se estarán viendo ahí de fondo se ve que tiene algunas nuevas y que de verdad se ven muy muy interesantes para todos los fans de que les gustó primero este les va a encantar excelente este estilo de arte música etcétera etcétera o sea se ve fantástico este videojuego yo sinceramente ya lo espero con muchas muchas ansias después salió el director de betesda anunciar una vista previa por fin de fallout 76 este juego que ya se había anunciado anteriormente en esta en la semana pasada por así decirlo y esta vez nos muestran que es realmente como una bóveda que se abre años un poco de años después de que se hace el bombardeo no entonces está bastante bastante bien sigue mucho la temática de fallout 4 el estilo de arte y todo ese tipo de cosas que ya sabemos y se ve bastante interesante este fallout vamos a ver de qué trata ya que es el comienzo prácticamente de toda la saga de fallout sería como una precuela sería el primer juego en la historia cronológica de todos los fallout que han salido desde fallout 1 2 3 el 4 el new vegas etcétera etcétera hasta los juegos móviles bueno eso presentaron que muy bien ahí por microsoft y también anunciaron que fallout 4 está disponible a partir de hoy para los poseedores del game pass que viene bastante bien para todos no después anunciaron un este trailer gameplay de crackdown 3 que este juego que ya se había retrasado para febrero del 2019 y pues bueno a mi parecer ya creo que este juego en ese gameplay ya se ve un poco más pulido se ve mejor a que como se vio en el E3 anterior y me y me gusta que lo hayan anunciado porque eso quita los rumores de que se fuera a cancelar o ese tipo de cosas se ve que ya está más trabajado y realmente se ve que ya solamente quieren pulirlo y sacar un buen juego para pues para sacarlo al público y que tenga las ventas que le va a detener yo sinceramente pienso en comprármelo se ve bastante bien y está la cara de cómo no sé cómo se llama el actor este que prácticamente le dio un personalidad al personaje del videojuego no el protagonista y se ve bastante bastante bien y pues bueno este juego se lanza hasta febrero del 2019 después nos lanzan unos DLCs de Sea of Thieves ya sabemos que este juego ha tenido muchas críticas con el tipo de contenido que tiene que nos no 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 es muy grande etcétera etcétera pues bueno Microsoft ya anunció dos expansiones que supongo yo no sé si serán gratis o serán de paga pero se ven bastante buenas una saldrá en julio y la otra saldrá en septiembre de este año no nos vamos a 2019 este esto si sale en este año después nos enseñaron un poco de Metro Exodus ya nos lo habían enseñado en el E3 anterior como en World Premiere esta vez nos enseñan un poquito más de la historia de qué va las primeras dos entregas son básicamente dentro de los túneles de los trenes en este caso ya vamos a estar afuera en la en la tierra y todo o sea vamos a estar prácticamente afuera de todas estas bóvedas en la que jugamos en los juegos anteriores se ve bastante bien los monstruos los enemigos que tiene se ven bastante bastante bien o sea realmente ese juego lo espero igual con muchas ansias me me encantó todo el gameplay y me gusta que no haya tenido como un tal de este downgrade porque desde el E3 anterior yo veía que ese juego tenía mucho potencial gráfico y en este también se sigue viendo igualito que hace un año en aspecto gráfico y se ve que ya está corriendo prácticamente gameplay puro de consola no entonces Metro Metro Exodus genial fantástico ojalá ya salga pronto va a salir creo que en 2019 pero creo que todavía no dan fecha exacta así que pues bueno después hacen la anunción de Kingdom Hearts 3 este juego tan esperado de Square Enix y de verdad me sorprendió que lo anunciaron en esta conferencia porque yo creo que Kingdom Hearts 3 este va más arraigado a PlayStation entonces es bueno ya yo al menos de aquí ya llevaría lo que fueron dos juegos que le quitaría a PlayStation Kingdom Hearts y el Sekiro Shadow Die Twice que que pues bueno Kingdom Hearts mostró un gameplay nos mostró un poco más de la historia de esta de esta parte de Frozen que pues bueno para todos los fans de Kingdom Hearts deben estar muy contentos de que ya se va a lanzar a principios del otro año 2019 creo que es en febrero también entonces pues va a estar muy muy bien ahí no creo que es junio junio 29 junio o enero no me acuerdo creo que es enero perdón en es que ahí yo no me acuerdo que era con J pero no sé si era junio o julio este o enero entonces yo creo que es enero enero 29 del 2019 se va a lanzar y este juego tan esperadísimo para muchos muchos fans de la saga Kingdom Hearts y que me sorprende que lo hayan anunciado en Xbox realmente me sorprende después tenemos el anuncio de el gran esperado el que ya creo que todos ya sabíamos que lo iban a anunciar que es Forza Horizon 4 no estoy realmente bien este bueno no estoy realmente bien informado de donde realmente es el videojuego sabemos que el anterior fue en Australia este no sé en donde aunque se ve como Europa por así decirlo pero no no sabría decirles bien en qué localización está lo único nuevo que algunas cosas nuevas que implementaron es que el modo online es un poco más inmersivo hay maneras de comunicarte con la gente que está jugando en tu lobby sin necesidad de chat de box o de voz o de texto o sea que eso viene bastante bien comunicarte a través del gameplay del videojuego y que este videojuego también cuenta con estaciones del año o sea va a tener lo que es este invierno o otoño este verano primavera o sea se va a ver excelente y cambia todo no cambia este como se juega como se derrapa cambia la ambientación totalmente de los árboles de la naturaleza y se ve bastante bastante bien y muy muy bonito este este nuevo este Forza Horizon 4 y que el carro de portada es un McLaren no sabré decirles cuál carro o sea cuál McLaren es pero es un McLaren es pero es un McLaren que creo que nunca había tenido en la saga de Forza hemos tenido Lamborghini Ferrari este Porsche pero McLaren no habíamos tenido y está bastante bien no que anuncien este carro aquí en la portada de Forza Horizon 4 y que también tiene una portada muy muy bonita y excelente esos mostraron un trailer muy breve de Battlefield 5 que no mostraron básicamente nada bastante corto fue casi lo mismo que mostró EA en su EA Play en su conferencia que fue ayer así que no no hay mucho que destacar después nos sacan un DLC de Cuphead que va a salir hasta el 2019 donde nos introducen un nuevo personaje más lo que es Cuphead y y cómo se llama Moodhead o algo así no me acuerdo bien el otro personaje el azulito entonces un nuevo DLC para Cuphead que creo que nadie se lo esperaba yo no me lo esperaba realmente y lo anunciaron bastante bien se ve nos introduce un nuevo personaje y supongo que van a ser nuevos villanos nuevos niveles etcétera 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 y pues bueno vamos a esperar esto hasta el 2019 después tenemos una vista previa rápida de Shadow of the Tomb Raider la sombra de Tomb Raider que este que pues bueno ya nos muestran un poquito más de la historia cómo va algunos tipos de niveles que vamos a pasar que se ven interesantísimos algunos puzles entonces muy bien ahí por Tomb Raider por la saga lo está haciendo bastante bien ahí creo que es Crystal Dynamics y Square Enix no sabría decirles bien pero lo está haciendo bastante 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 y creo que eso ya también lo sabíamos que lo iban a mostrar porque siempre se muestran los Tomb Raiders en la conferencia de Xbox no de esto es bien aquí una sorpresa grandiosa para todos los fans de esta saga que se anuncia Devil May Cry 5 o sea el 5 la quinta entrega de Devil May Cry que viene bastante bien se ve excelente no sabría decirles bien si el protagonista da de todo pero a mi parecer está bastante bien o sea al final sale Dante que es el personaje original del 3 y del 4 o sea muy muy bien yo estoy emocionado por este juego yo jugué la cuarta entrega no la acabé ni nada pero sé que es un gran videojuego y sé que todos los fans de esta saga han de estar emocionadísimos y a mi parecer gente yo pensaba que este juego se iba a mostrar también en la conferencia de Playstation y al parecer no gente la presentó Xbox genial muy bien ahí por parte de Microsoft que nos estaba dando bastantes bastantes sorpresas entonces viene un gameplay de The Division 2 que ya sabemos que está desarrollado por Ubisoft y nos muestran un gameplay muy parecido a la primera entrega solamente que pues bueno está un poquito más ambientado en vez del invierno está como que tipo verano o primaverano sabría decirles pero se ve bastante bien creo que todo lo que hubiéramos querido en el primero The Division está en este se ve muy muy bien ahí con toda la realidad aumentada creerían a este videojuego que se supone que la tecnología que tienen las armas y ese tipo de cosas se ve muy bien la historia se ve bueno al parecer el sitio donde se está desarrollando esto es en Washington así que ya no sería una ciudad como San Francisco no sé si no me acuerdo que ciudad fue en la que se desarrolló la anterior pero viene bastante bien The Division se ve muy muy bien y yo creo que compra seguridad al igual que otros juegos que he estado aquí anunciando también anunciaron mejoras para PUBG y un nuevo mapa de nieve para finales de este año para invierno de este año entonces pues bueno vienen todas las mejoras de hecho ya implementaron el mapa de Marimar falta el otro que es como de selva introducen también el modo guerra que es 50 contra 50 y también van a introducir un nuevo mapa de nieve que a mi parecer primero va a salir en consolas y después va a salir en PC o sea genial gente al fin tenemos algo exclusivo por parte de los jugadores de consola y por parte de PUBG no después sale un juego que realmente este ya Bandai Namco ahí está muy muy metido con Xbox anuncian lo que es Jump Force que es como un crossover gigantesco entre varios animes Naruto Dragon Ball One Piece y Death Note que sale ahí al final no sabría decirles que realmente es este videojuego parece que es de peleas tipo Dragon Ball FighterZ solamente que este tiene una temática de 3D en los personajes o es como una historia o es un juego tridimensional quién sabe gente está está ahí un poco raro pero me encantó ahí el crossover con este Goku con Naruto etcétera etcétera o sea se ve bastante bastante bien este videojuego y créanme que Bandai Namco siempre presenta cosas muy fuertes en Xbox el año anterior tuvimos Dragon Ball FighterZ y créanme que hasta este momento sigue siendo un gran videojuego para la gente que lo sigue jugando sigue siendo un gran videojuego yo lo sigo jugando y muy muy bueno eh tenemos bueno eh tenemos bueno después nos hacen una como eh sale Phil Spencer nos dicen que han comprado nuevos estudios han adquirido nuevos estudios para crear nuevas IPs exclusivas de parte de Xbox algunos estudios que compraron fueron Playground los chicos que ayudan a hacer los este los Forza pero ellos se encargan más de las mecánicas de Forza que eh que el simulador de carros porque el simulador lo tiene Tor 10 entonces compran eh compran eh compran eh un Deathlabs los creadores de de Studio of Decay compran el el estudio encargado de Headplay que fue un juego que salió primero exclusivo en PlayStation 4 y después se lanzó en Xbox actualmente eh también compraron uno no me acuerdo Initiative o lo crearon no me acuerdo de ese Initiative algo así se llama ese estudio y compraron el estudio creador de We Happy Few entonces ya tenemos otros cinco estudios nuevos aparte de 343 de Coalition Rire, Charge 10 o sea que ya tenemos más estudios y que eh dijo Phil Spencer que ya están trabajando en nuevas IPs o sea que ya están trabajando en nuevas IPs no que apenas van a comenzar ya están desarrollando desarrollándolas para que a lo mejor en el siguiente 3 de 2019 ya podrán mostrar una vista previa y a lo mejor fecha de lanzamiento así que bastante bien por Microsoft ahí esté tapando algunas bocas para toda la gente que decía que es que no compran empresas es que no tienen exclusivos pues bueno gente ya las van a tener ya no hay manera de quejarse suele que esperar a que salgan porque también en PlayStation 4 no es como que salgan todo el tiempo ¿no? bueno muy bien ahí por Microsoft en ese en ese en ese punto de los estudios bastante bastante bien y que lo tuvieron que hacer en el E3 sí o sí después eh nos anuncian eh un un nuevo juego exclusivo que es Battle Tolls Battle Tolls viene de regreso nos hace como una recapitulación de los juegos anteriores eh ahí en el trailer pero bastante bien Battle Tolls no se mostró nada ni gameplay ni se mostró como teaser por así decirlo porque nada más es el puro título y y y y ya no se mostró ni gameplay ni nada entonces pues hay que esperar a lo mejor a más información eh eh en futuros meses pero que bien que revivan una saga que tiene ahí rar y y vamos a darle con todo a este Battle Tolls ¿no? después anuncian Joe's Chaos 4 eh que ya se había filtrado en la página de Warman pero pues aquí lo confirman ¿no? eh este juego que pues sigue muy el estilo de Joe's Chaos 3 bastante nada que negarle tiene su público tiene su estilo y bastante bien en ese caso después está Die and Light 2 también World Premiere no sabíamos de este juego ni siquiera que existía eh nos muestra mecánicas que vas a poder decidir entre opciones un juego de decisiones que vas a tener aliados contrincantes eh aquí al parecer uno de los mayores enemigos van a ser las otras comunidades pero en las noches cuando salen los los infectados o los zombies y pues ahí ya se va a causar un poco más de problema ¿no? entonces muy bien Die and Light implementa unas cosas también hubo un mapa un mapa más grande más expandido y con muchos niveles de altura así que bastante bien ahí por Die and Light 2 después viene el plato fuerte gente de la conferencia que fue Gears of War este 5 ¿no? Gears of War 5 se anuncia oficialmente junto con otros dos juegos de Gears of War uno que se llama Gears Funko Pop o Gears Gears of War Pop que vendría siendo un juego de celulares eh ahí para iOS y Android que se va a lanzar en 2019 todavía no sabemos bien la temática de este videojuego y se va a lanzar otro que es Gears Tacticals eh que es básicamente eh lo que es Halo Wars pero implementado en Gears of War o sea genial gente yo si realmente espero un videojuego de ese estilo porque yo siento que realmente eh Gears of War tiene la capacidad para hacer un videojuego de ese estilo tipo táctico y muy muy bueno y ya después Rod Ferguson después de de haber estado callado eh durante el inicio del E3 ahí en su Twitter pues anunció oficialmente que ya están trabajando en Gears of War 5 y no solamente anunciaron logo el nombre y un trailer también anunciaron gameplay se vieron cortos de gameplay que sí este que yo les voy a traer un análisis más de todo esto del gameplay así que espérenlo aquí en mi canal al igual que el de Halo Infinite así que bastante bastante bien me interesa cómo ha evolucionado un poquito Gears of War no se siente como que muy continuista al Gears of War 4 o a los otros se siente un poco más eh se siente con unas mecánicas un poco frescas se ve que nos vamos a estar moviendo un montón durante toda la historia en diferentes tipos de ambientes vamos a pasar de de invierno a como a un clima más este templado o sea está genial como se ve y esperen más mi análisis de todo esto eh más adelante ¿vale gente? eh hay muy bien por Gears of War 5 alguna gente lo esperaba otra decía no no lo van a anunciar lo anunciaron y pues bueno bastante bien y ya por último eh también lanzaron un plato fuerte que fue Cyberpunk 2077 este juego que es desarrollado por CD Projekt Red los creadores de The Witcher y genial gente se ve muy bien ese videojuego no habíamos visto prácticamente nada nos mostraron un teaser hace años y no sabíamos nada de ese videojuego y me me encantó que lo anunciara Xbox porque creo que era algo que le faltaba ¿no? tenía así como que como que unas IPs que no se sabía nada y anunciarlas y pues bueno gente eso sería todo lo que a mí me interesó de la conferencia de Xbox o sea bastante extenso como verán me tardó un poquito pero pues bueno voy a hice el resumen bastante bastante rápido porque todo es importante Halo, este juego de From Software, Ori, Fallout, Crackdown, DLC de Seoptics, Metro, Exodus, Kingdom Hearts, Forza, Battlefield, DLC de Cuphead Shadow Tomb Raider, Devil May Cry 5, The Division 2, las mejores de PUBG, Jump Force, los estudios que compró Microsoft este Just Chaos, Battletoads, Dying on Light 2, este Gears of War 5 y Cyberpunk 2077 ahora hay que estar atento a ver que anuncia los chicos de Playstation ojalá igual les vaya bastante bien como les fue a Xbox a mi parecer la conferencia estuvo mejor que la anterior y si ha estado muy buena ¿no? y pues bueno déjenme aquí abajo su opinión que esperan más que se van a comprar ya a que le lanzaron su dinero a la pantalla de una vez y pues bueno gente yo los dejo hasta aquí con este resumen que no fue tan rápido bueno fue rápido pero no es corto pero pues bueno gente ahí esperen mis contenidos sobre Halo Infinite y Gears of War 5 y pues bueno gente espero que les haya gustado ya saben que mi nombre es César y nos vemos hasta la siguiente bye